El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriela Mat, y la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, han firmado el nuevo convenio para la construcción del Hospital de Roquetas, por el que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se compromete a poner a disposición de la Junta de Andalucía los terrenos necesarios y la consejería se compromete a construir el centro y poner en funcionamiento. Hoy es un día muy importante para toda la provincia, pero especialmente para Roquetas de Mar, Vícar, La Moconera, Enix y Félix. Ha comenzado su intervención el alcalde de Roquetas ante la presencia de los alcaldes de estos municipios que se verán beneficiados por el nuevo centro y también para el resto de municipios porque este hospital supondrá una mejora en la atención sanitaria del resto de centros. Gabriela Mat ha expresado su convencimiento de que este hospital acabará siendo tan importante como Torrecárdenas o el Hospital de Poniente, ya que tenderá a una población de entre 190.000 y 200.000 habitantes. Para el alcalde de Roquetas, el crecimiento de la provincia, que es la que más crece de Andalucía y del propio municipio de Roquetas, también el de mayor crecimiento de los municipios andaluces mayores de 50.000 habitantes, hacía necesario este hospital. El Ayuntamiento había hecho un esfuerzo importante para poder construirlo. Hemos tenido reuniones en las que nos hemos ofrecido y estábamos preparados gracias al trabajo realizado estos años. Ahora le doy las gracias y la enhorabuena a la consejera porque el esfuerzo que va a hacer la Junta. Se la doy de corazón, como un ciudadano más de Roquetas de Mar ha afirmado. Gabriela Mat ha subrayado la gran colaboración institucional entre dos administraciones que hacen realidad las infraestructuras necesarias en nuestro municipio, como ya se hizo con la variante y ahora con el hospital. Hemos demostrado que los intereses de los ciudadanos están por encima de los colores políticos. Por su parte, la consejera ha calificado este día como un día de celebración que va a permitir que la Junta pueda empezar a construir este hospital como era su objetivo y mejorar así la asistencia de la comarca. Marina Álvarez ha especificado que se ha diseñado un concepto de alta resolución, muy bien dotado, con área de urgencias, observación, diagnóstico con las últimas tecnologías, rehabilitación y hospitalización con 52 habitaciones individuales, además de laboratorios y otros servicios. La consejera ha querido igualmente resaltar el compromiso para la construcción de este hospital. Somos conscientes de que es nuestra responsabilidad y cuando hemos visto que era posible y lo teníamos asegurado, lo hemos anunciado. Sobre los plazos, tanto la consejera como el alcalde de Roquetas han adelantado que se agilizará lo máximo posible. El Ayuntamiento podrá poner a disposición de la Junta los terrenos antes de finales de año, ha adelantado Gabriela Mat. Por su parte, la Junta deberá adaptar el proyecto existente y, en cuanto tengamos los terrenos, licitar una obra que tardará en culminarse unos 25 a 30 meses, ha detallado Marina Álvarez.